Bienvenidos a este corte informativo, estas son las noticias más relevantes de este miércoles 12 de junio. El presidente López Obrador confirmó que este fin de semana se realizará la primera gira de transición en conjunto con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Comentó que visitará las regiones de Durango, Coahuila y Tamaulipas con el fin de hablar sobre temas de salud, bienestar, minería y las aduanas del país. Explicó además que los recorridos serán abiertos y que habrá reuniones informativas con la población de las entidades para ir viendo los avances en los proyectos que se realizan. Sin dar más detalles, adelantó que el otro momento visitarán el estado de Sonora. El presidente López Obrador también insistió en la urgencia de reformular el poder judicial pese al nerviosismo en los mercados. Descartó en este sentido que se vaya a presentar una devaluación de la moneda al final de su sexenio como sucedía desde 1970, pues existe una fortaleza de la economía y del peso. A detalles sobre esta reforma judicial resaltó la importancia de reformular el Consejo de la Judicatura, órgano encargado de vigilar al Poder Judicial al que calificó de ser omiso ante las constantes violaciones a la justicia. Como ejemplo, respondió al mensaje emitido por el ministro Luis María Aguilar sobre un posible autoritarismo al resaltar que los ministros, magistrados y jueces han fallado en dar justicia pronta y expedita. Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum confirmó que los foros para la discusión de esta reforma iniciarán la próxima semana. Y el genocidio contra el pueblo palestino, que durante ocho meses ha cobrado la vida de más de 37 mil personas, la mayoría mujeres e infantes, continúa sin tregua. Después de que el pasado 10 de junio el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución del cese al fuego en la franja de Gaza. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, culpó jamás de impedir que se llegue a un acuerdo de pacificación debido a las peticiones del grupo islamista, como un alto al fuego permanente y la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza. México se sumó al llamado internacional a Israel para que cumplan la resolución de Naciones Unidas que exige un cese al fuego inmediato en Gaza. Conoce de estas y más noticias en punto de las 18 horas por Informativo 14. ¡Gracias!